Esta situación complicada que vivimos todos por la pandemia será la posibilidad de que el empresario pague en dos tramos el aguinaldo. De hecho, con las ayudas que ha habido desde el gobierno nacional como el ATP o la reducción de la carga de los aportes, ¿no es cierto? Ha significado una mejora, una ayuda para los empresarios del sector que posibilitó cumplimentar con los trabajadores, con los compañeros afiliados el pago de sus haberes en forma que correspondía, ¿no es cierto? Así que en esta oportunidad, con esa modalidad, van a tener un poco más de respiro de abonarle a los trabajadores en dos tramos ese sueldo complementario que es el aguinaldo. Los otros gremios, por ejemplo, de otros sectores también están al tanto, ustedes charlan entre todos, digamos, ¿se va todo a este punto o cada uno arregla como...? Y cada sector tiene su propia realidad dentro de este desconcierto que es la pandemia y el efecto que produce en los distintos rubros. Nuestra actividad es una actividad esencial y no hemos cortado de ningún proceso del trabajo. Sí, en los inicios ha sido muy duro sostenerlo porque no había movimiento, por lo tanto no había venta. Hoy hay un poco más de movimiento de vehículos y eso posibilita que los empresarios pymes puedan trabajar un poco mejor, ¿no es cierto? Pero, como te digo, cada sector tiene una realidad que es de acuerdo a la actividad que desarrolla y muchos están muy mal, ¿no es cierto? Y, bueno, eso tendrán que verlo o discutirlo de acuerdo a su situación. En el caso de que finalmente firmen este arreglo, digamos, en dos tramos, ¿cuándo sería? ¿Qué fecha sería aproximadamente? ¿Cómo sería el pago? Y sería, en dos tramos, sería la mitad del aguinaldo, sería el primer día de julio, termina el mes de junio y el otro los primeros días del mes de agosto para cumplimentar ese medio sueldo que corresponde como aguinaldo. En este sentido, por el tema de los trabajadores, durante todo este tiempo, ¿hubo despidos, no hubo despidos, hubo cesanteos? Sí, nosotros estamos en permanente contacto con nuestros referentes, si bien no podemos asistir en los lugares de trabajo en el interior, estamos en contacto con ellos. No ha habido, afortunadamente, despidos, ni si ha habido lugares que trabajó con poca cantidad o con menos cantidad de lo que debería, pero eso, merced al acuerdo que hemos firmado en el Ministerio de Trabajo con las cámaras, le daba la posibilidad del trabajador, el que se quedaba en su casa, de cobrar el 100%, ¿no es cierto? El empleador tenía un beneficio de aportar algunos conceptos nomás, no todo, y eso le posibilitaba que el trabajador pueda percibir el 100% de su sueldo. ¿Y esto se cumplió? Esto se cumplió, estamos en contacto con la gente, con los compañeros, y la mayoría están cumpliendo, como te digo, dentro de este marco de incertidumbre y de no saber qué va a pasar en los próximos días, la actividad está cumpliendo con los trabajadores y están los trabajadores también cumpliendo con la función que tienen de actividad esencial y de atención a todo lo que se requiera.